Conocí a todas las personas, estaban aplaudiendo, sonriendo, dándole gracias a Dios. Generalmente cuando uno inicia su labor episcopal en una diócesis, es desconocido. Y a mí me pasó lo contrario. Al comenzar ya oficialmente como bispo de un cesano, la gente me conocía. Y puedo ver rostros y corazones también conocidos. Y esto es una gracia enorme de Dios porque nos permite continuar este encuentro con Jesús y entre nosotros mismos. Los planes para el futuro es, por supuesto, fortalecer el plan de cesano y pastoral. De tal manera que todos los que somos católicos, renovemos nuestra fe, profundicemos nuestra vivencia del Evangelio. Para que siendo misioneros y también discípulos de Jesucristo, podamos ser testigos del Evangelio. Hay mucha tarea por realizar porque son muchísimos los que necesitan hoy, tanto en Puebla como en Veracruz, tener un acercamiento a Dios en la Iglesia. Y si nosotros podemos ser instrumento para eso, pues bienvenidos.